Salud, siempre quisimos que por favor intervinieran la... Ahora, de acuerdo a lo que están estudiando, ¿sería una pérdida de gas en principio? ¿Ustedes creen que puede haber sido propósito? No sabría decirte porque no sé en qué estado estaba ella. Es depende de eso. Pero puede haber sido un accidente, se olvidó algo prendido y prendió la luz y explotó todo, o que... no sé. ¿Qué perjuicio tenés en tu casa? No, nada. ¿El ingreso? Claro, no podemos ingresar y no tenemos la luz ni el gas, nada. Así como estamos, nos sacaron. O sea, si luz sin gas no sabés por lo vuelve y algún familiar se acercó alguna vez de María Rosa. No tenemos contacto nosotros con familiares de ella. Alguno debe tener seguro, sí. Muchas gracias. ¿Qué tiene el caso? Empleada administrativa. Bueno, va a ser un día especial para vos en este mitad de semana. Gracias por lo que hiciste. No, de nada.